Feliz Domingo para todos. Nos hemos dado cuenta, si hemos estado en la Santa Misa los últimos domingos, que la oración es uno de los temas predilectos para el evangelista Lucas. Recordemos que San Lucas viene de un ambiente pagano. Él no es de familia judía. En realidad, las escrituras del Antiguo Testamento son una novedad dentro del mundo pagano, una novedad muchas veces incomprensible. Y en esas circunstancias, este hombre, que viene de la idolatría y que viene del paganismo, empieza a descubrir la fe cristiana, finalmente se bautiza, se convierte en discípulo del Señor y está durante mucho tiempo cerca de uno de los más grandes predicadores de todos los tiempos, el apóstol San Pablo. Esa es la formación de San Lucas. Y yo quiero destacar que para una persona que hace ese camino, una persona con ese itinerario, la oración cristiana es una enorme novedad. Yo creo que quizás nosotros, los que hemos sido bautizados desde niños y los que hemos vivido en países con una inmensa mayoría de gente católica, tal vez nosotros estamos en grave peligro de no saber valorar, de no saber apreciar lo que es tan peculiar y lo que es tan nuestro en nuestra fe cristiana. Por ejemplo, la oración. Y resulta que la oración cristiana es una completa novedad, porque la oración cristiana en realidad viene a superar todo aquello que formaba parte del culto en el mundo pagano. Los paganos no podían conocer, no podían saber lo que significa esta oración, que es apertura del corazón de Dios y al mismo tiempo apertura de mi propio corazón. Saber que Dios abre su corazón y tiene atento su oído a las peticiones de nosotros, sus hijos, es una verdadera novedad, porque lo único que tenían los paganos era la oración de negocio, lo único que se podía hacer con los supuestos y por supuesto falsos, con los hipotéticos dioses paganos, lo único que se podía hacer era negocio, es decir, lo único que se podía hacer era pagarles para recibir su protección. Los sacrificios que se ofrecían en los templos de Atenas o en los templos de Roma, eran sacrificios básicamente para aplatar a los dioses, para comprar su benevolencia, en algunos casos podríamos decir para sobornarlos. Una persona que ha conocido esa realidad, una persona que ha vivido esa realidad y que de repente descubre al Dios de la misericordia, al Dios que es padre, al Dios que es compasivo, una persona así se fascina, se maravilla ante el regalo de la oración. Y eso fue lo que le sucedió a San Lucas, él verdaderamente se maravilló de la oración y por eso es uno de los temas que abunda tanto en el tercer evangelio, el evangelio según San Lucas que nosotros llamamos, como en los hechos de los apóstoles, porque nunca debemos olvidar que este evangelista nos dio también otra obra, además de su evangelio tenemos los hechos de los apóstoles. Y en ambos casos el papel de la oración es completamente fundamental. Hoy por ejemplo encontramos que la oración tiene un atractivo especial en el corazón de Dios cuando se trata de aquellos más necesitados, los pobres, los relegados, los pecadores, los que no cuentan, esos que a ojos del mundo no tienen nada que ofrecer, esos son valiosos, particularmente valiosos parece ante Dios. Porque precisamente en la medida en que cuentan con menos auxilios humanos, quizás se refugian con mayor fervor en el Señor. Y esa oración llena de mayor entusiasmo, llena de mayor amor, indudablemente conmueve, si podemos hablar así, el corazón de Dios nuestro Padre. Que nuestra oración crezca y que crezca sobre todo esa oración humilde, esa oración llena de confianza, esa oración que sabe que más allá de mi yo está el tú de Dios.